Personalmente es muy duro, es muy duro para todos los compañeros que hemos sido despedidos. Arbitrariamente hemos sido despedidos. Lógicas, bueno, hay que buscarlas porque no se encuentran y menos en esta fecha. Y yo tengo cinco hijos, tengo hijos en el secundario, hijos en el primario, tengo un bebé de seis meses. Y bueno, es muy difícil, es muy duro, no solamente para mí, sino para todo el resto de los compañeros que han sido despedidos. Y bueno, el tema es que se puede revertir esto, que se puede revertir porque la fábrica no es por decir, no, voy y trabajo. No, la fábrica después se termina, yo hace cuatro años y medio que estoy y se termina convirtiendo en mi casa parte de mi hogar, porque es de donde yo voy y busco el sustento. Y no voy a jugar al fútbol de la fábrica. La fábrica militar, uno va, tiene que trabajar con cuidado, siempre a conciencia, porque no se trabaja, se trabaja con nitroglicerina y muchas cosas, todo explosivo pulverulento. Por eso, no, que realmente todo lo que estén al mando en cada uno de esos puestos, que realmente revean todos los casos y que se reabierta esto para cada uno de los compañeros, que podamos arrancar el año con una buena noticia de decir y darle un abrazo, compañero, hemos vuelto. Un abrazo muy angustiante, ¿cómo haces para no demostrárselo a tus hijos? Hablar con mi señora hablamos y vemos, lo sacamos, pero no se puede, no se puede, no se puede no demostrar. Es imposible no demostrar algo que está sucediendo. Los chicos se dan cuenta. ¿Ustedes no pierden la fe de que puedan ser reincorporados? Sí, no, yo tengo una fe tremenda que vamos a ser reincorporados y que esto es un mal trago nada más. Que esto ha sido un mal paso y bueno, pero que realmente que todos tengamos la posibilidad de poder volver a nuestro laburo. Poder volver a nuestro laburo y que los devuelvan la dignidad, no se pide más nuestra dignidad.